Info 3 Martes 12 de octubre de 2021, aquí comienza una nueva edición de Info 3. Info 3 Bienvenidos a todos a una nueva edición de Info 3 en este martes. Un martes que se presenta con un tiempo caluroso. En este momento hay 25 grados de temperatura en Capital Departamental. Los invito a ver imágenes desde la Torre de Artías Televisión, Canal 3. Como les dije, caluroso con cielo nuboso, 25 grados de temperatura ahora en Artías. Un tiempo realmente lindo. Nosotros comenzamos a desarrollar la información que tenemos para todos ustedes. El coordinador departamental de SECOET, Jorge Monteiro, informó que el departamento de Artías a la fecha de hoy tiene dos casos activos de COVID-19 que pertenecen a nuestra ciudad. Con relación al porcentaje de vacunación, indicó que viene muy bien con respecto a las tres dosis. En otro tema expresó que el gobierno evalúa el cese de la emergencia sanitaria, pero igualmente no se deben bajar los brazos porque la pandemia aún no terminó, porque llegan las fiestas de fin de año y posteriormente carnaval. Hoy en día en el departamento de Artías tenemos dos casos positivos, los cuales ambos corresponden a la ciudad de Artías. Las últimas horas había en Bella Unión, pero también ya cesó los casos allí, ¿no? Sí, sí. Bella Unión ahora está con cero casos positivos, los dos corresponden a Artías. ¿Y en cuanto a Cuaraí también, por un brote que hubo, hay unos cuantos casos? Sí, Cuaraí se ha incrementado a 12 el número de casos positivos, lo cual preocupa un poco dada la movilidad que tenemos con la ciudad de Hermano. Esto se debe a un brote que hubo en el supermercado, ¿no? Sí, es así. Esa es la información que tenemos. En cuanto al tema vacunación, ¿cómo viene el porcentaje, Jorge? Bueno, seguimos arriba de los 83% para lo que es la primera dosis. Para la segunda dosis estamos muy cerca, ya estamos en apenas 3.000 casos vacunados atrás, 58.236. Y para la tercera dosis, que es la que viene a ritmo fuerte, estamos en 24.783. A nivel nacional, el tema de casos de COVID, ¿cómo viene? Ayer hubo un número bajo, ¿no? Menos de 100 casos se confirmaron. Sí, esto es muy volátil, no lo digo, porque ha tenido esta... variación en el entorno de 100, 150, los días que tuvimos más anduvo en el orden de los 180 casos, pero se mantiene esto que es por ahora a la baja. ¿Se piensa ya por parte del gobierno, bueno, dar de baja, como digamos, entre comillas, a lo que es la emergencia sanitaria? Sí, eso es uno de los temas que se anduvo poniendo en tela de juicio. Bueno, eso va a corresponder a lo que es a las autoridades correspondientes, el cese del decreto 93 de abono del 2020. Por ahora, seguimos con los protocolos vigentes. Como muchos se preguntan, ¿hasta cuándo lo hizo el tapabocano? Sí, eso es una buena pregunta. Yo calculo que esto es algo que ha venido para hacer un uso responsable, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la situación sanitaria del departamento, va a ser como se vayan a dar los casos. Esperemos que volver a hacer los casos positivos en todo el departamento y, bueno, seguir en esa ruta. A pesar de que hoy tenemos solamente dos casos, no hay que bajar los brazos igual en cuanto a las medidas sanitarias, ya que llega fin de año, las fiestas y, posteriormente, lo que es carnaval, bueno, no se debe descuidar, ¿no? Sí, eso es una cosa que no da para descuidarse. Como tú lo dijiste anteriormente, por suerte, hemos logrado un buen nivel de vacunación en todo el departamento, lo que ha caracterizado a la Ciudad Artía y a los ciudadanos. Y, bueno, en ese sentido, estamos tranquilos porque tenemos un buen porcentaje de la población vacunada. Cambiamos el ámbito de la información. Este pasado sábado, en la ciudad de Bella Unión, el joven Emanuel González, jugador de categorías juveniles del club con los mismos colores, sufrió un importante golpe con un compañero tras un tiro de esquina. Se desvaneció, perdió el conocimiento y presentaba dificultad para respirar. Nuestro equipo periodístico dialogó esta mañana con el padre del joven, el señor Jorge González, quien habló al respecto del estado de salud de Emanuel, quien se encuentra internado en Gremeda, aquí en Capital Departamental. Está evolucionando bien. Hasta nos dejaron entrar tres veces. Anoche lo vimos muy activo. Todavía está entubado. Mientras esté entubado hay peligro. Estamos esperando una tomografía ahora que lo van a llevar a Cuaraí. Y esperamos que los doctores a mediodía nos sean algo más alentador, un diagnóstico más alentador. Espero que reaccione más, que lo puedan sacar todos esos aparatos que él tiene y que evolucione por él solo. Ya en la jornada de ayer ha evolucionado un poco, ya tiene un poco de conocimiento de las personas que están allí con él, ¿no? Sí, sí. Ayer de mañana entramos, ella salió muy decepcionada. Yo hablé con el doctor, no hicieron volver porque le había, como te dicen ellos, ya atendió unos cuantos comandos que le pedían que moviese los brazos, las piernas, que abriese los ojos y él había atendido a los doctores. Yo entro después que ella y hablo con el doctor, la hizo da vuelta para que ella viese cómo él reaccionaba. A mediodía nos dejan entrar a la una, ya era otra cosa, ya se estaba moviendo solo, ya nos escuchó bien, la escuchó a ella, le hizo seña con la cabeza que sí, que no. De tarde era peor, ya estaba como que desinquieto con todas las cosas. Por ahora vamos a esperar la tomografía de hoy para dar informaciones más seguras a todos, que nos tranquilice para ver el coágulo, porque el coágulo, según el doctor, es entre el cráneo y el cerebro, no está adentro el cerebro, como me dijo él. Cuando vinieron, ya vinieron con una orden de tomografía directo en Cuaraí. Sí, cuando llegamos a Gremeda acá, no había llegado la ambulancia, ahí llamamos al chofer de la ambulancia y estaba en Cuaraí, haciéndole una tomografía. Ojalá esperamos que te achico el coágulo del tamaño que estaba. En cuanto a la atención aquí en Gremeda, ¿hasta el momento es excepcional? No solo Gremeda. Desde que se movió esto, el hospital de Bella Unión, Gremeda de Bella Unión, acá en Gremeda, excelente, excelente. Es algo que tenemos que agradecer a toda la gente que nos apoyó, a toda Bella Unión, la gente de acá, a todos. Todos los médicos fue excepcional la forma que nos atendieron. Si no, no estaríamos hablando contigo acá. Eso fue algo rápido. Nunca vi un doctor llorar por un paciente, como lo vi ese día. La doctora que lo atendió de primera mano lloraba. Me dijo, lo de tu hijo es jodido y no te puedo mentir. No, no me mientas. Lo único que le pedía es que si él estaba respirando, le pregunté. Y si estaba latiendo al corazón de él y ella me dijo que sí, que tenía pulso y que ellos estaban haciendo lo imposible. Ella no sé si se puso nerviosa, lloraba, dijo, es un bebé. Pero la atención fue excelente. Y agradecerle a toda la gente de Bella Unión, de Artiga, que me conoce. Por ti. Todo, todo, todo. Hablamos ayer también con el presidente de los mismos colores también. Se puso de exposición. Están totalmente en contacto para saber del estado de Manuel. Están apoyando siempre, ¿no? Sí, sí. Incluso el presidente de la liga. El presidente de los mismos colores. El técnico. No sé, no sé explicarte. Hay gente conocida. No te puedo nombrar todos los conocidos que se ofertaron totalmente. ¿En cuanto a ustedes están necesitando alguna cosa mientras están por acá? No, no, no. Nosotros tenemos, yo tengo unos sobrinos acá. Estamos bien, estamos, tenemos donde quedar. Y la atención acá, fíjate que tres veces entrar un CTI en el día, es algo excepcional para nosotros. Para tranquilizarnos, tranquilizarse ella, tranquilizarme yo. Y a mi gente, ¿viste? Y a toda la gente de Bella Unión. Bueno, Jorge, muchas gracias. Estamos a las órdenes. Y bueno, todos juntos estamos ahí, bueno, orando por Emanuel. Ya pronto va a salir de esta mano. Sí, ojalá. Muchas gracias a ustedes. Y que vas a llevar una información. De antemano, decirlo que vamos a estar sorprensos que si no este fin de semana, el otro ya, Emanuel, va a estar en Mesa Unión. Sea internado en Gremeda, pero ya vamos a estar allá. Que él siga evolucionando. Educación ahora en Info 3. El inspector departamental de primaria, maestro Marcelo Alvariza, respondió ante las problemáticas de hurtos y daños en la escuela 65 de Barrio Cementerio. Perdón, indicó que ha sido una de las escuelas más vandalizadas en los últimos tiempos. Junto a la escuela número 68, escuela Italia, que desde el año pasado se trabaja en esta problemática y sobre el pedido de los padres de la construcción de un muro para el centro educativo. Alvariza dijo que eso iría a causar un problema para la escuela, aparte del gran gasto económico que tiene para construir, pero de alguna manera van a tratar de solucionar los problemas con la colocación de cámaras de vigilancia. Primero que nada, yo creo que la escuela 65 junto con la escuela 68 han sido las escuelas más vandalizadas de los últimos años. La escuela 68, por ejemplo, fue una escuela que radicalmente cambió la postura. Ahora la gente que antes consideraba que podían ser sospechosas de que podían haber entrado, ahora están ayudando a la escuela. En el caso de la escuela 65, nosotros desde el año pasado estamos trabajando en ese tema. El año pasado concurrimos junto con la Presidente de Comisión Fomento, invitado por la Comisión Fomento de la Escuela, a una reunión que participamos en el local escolar, donde se trabajaron muchos temas, entre otros el tema de la seguridad de la escuela. En realidad, el tema del muro es un tema que cuando nosotros lo colocamos sobre la mesa, iba a representar un problema mayor para la escuela, además del costo que tiene, ¿verdad? Pero iba a representar un problema mayor para la escuela que el que pueda tener un tejido alambrado. La gente de Comisión Fomento sabe muy bien que nosotros hemos ido en diferentes oportunidades, incluso fuimos también con uno de los arquitectos que están de alguna manera interesados en postular a diferentes escuelas en tiempo completo. La escuela 65 es una de las escuelas que posiblemente entren en un futuro no muy lejano a engrosar las filas de lo que son las escuelas de tiempo completo del país. Entonces, ¿cómo podemos explicar? Bueno, estamos esperando que esto se concrete para poder realizar también esa distribución de dinero en el momento que sea necesario, ¿verdad? Para esa transformación. Además, la escuela 65 tiene muchos metros de alambre, de tejido que lo tienen allá. Las personas manifiestan que tienen miedo de colocar porque se lo van a robar. Pero además de eso, digo, estamos gestionando, que eso creo que no sé si lo sabe la gente de la Comisión Fomento, porque tenemos una solicitud y ya la enviamos a Montevideo, gestionando la colocación de más cámaras, pero en este caso que lo podamos pagar desde nuestro sistema, ¿verdad? Desde primaria. Estamos trabajando en esa parte, o sea, la gestión se está haciendo, porque además la escuela tenía un servicio de vigilancia y lo dejó de pagar. Ahora solicitan que sea por intermedio de la inspección departamental, que gestionamos también, que el pago adeudado a la empresa lo haga también primaria. O sea, que son gestiones que se vienen realizando desde hace tiempo atrás. O sea, que la escuela tenía un servicio de cámaras. Nosotros lo que queremos es, por medio de la prevención, lograr que toda la escuela esté con cámaras a los efectos de identificar a las personas que puedan entrar o no al predio escolar. Yo no sé si el muro, además de lo que significa, repito, el costo que eso tiene, va a ayudar a la escuela, porque al tener un muro cerrado, es más fácil a veces para las personas que quieren entrar y vandalizar, porque lo que hacen es vandalizar nada más. Es decir, es simplemente aquel hecho de romper, de vandalizar, de destruir, atentando a la educación pública, ¿verdad? Pero quiero que la población quede tranquila, que nosotros desde nuestras posibilidades estamos haciendo lo posible. Continuando en el ámbito de la educación, el coordinador de apoyo de escuelas rurales, Maestro José Maciera, habló de las diferentes actividades que se están realizando en algunas escuelas rurales del departamento. En el caso de zona de Catalán, donde técnicos del SINAE brindan charlas a niños y padres sobre emergencias como prevenirlas en caso de eventos climáticos. En otro tema, indicó que algunas escuelas rurales estarán participando de la movida Saibal a realizarse la semana que viene en el paseo 7 de septiembre para mostrar actividades relacionadas a la tecnología. La semana pasada tuvimos una agenda intensa con un técnico del Sistema Nacional de Emergencia, que es una actividad que se viene realizando todos los años y cubriendo de a poco todas las escuelas rurales del departamento. En esta semana pasada estuvimos yendo a la zona de Catalán, donde se visitaron las seis escuelas de esa zona. También se estuvo trabajando en la escuela 66 de Paso de León, en la 74 de Cerrito, en la 45 de Topador. Y bueno, sí se visitaron alrededor de 15 escuelas esa semana donde se dan charlas a los niños y en algunas ocasiones también a padres que concurren sobre emergencias, cómo prevenirlas y en caso de que suceda algún tipo de tornado, algún incendio, cómo actuar frente a esas situaciones. Lo importante que es, bueno, para los niños del interior, saber recibir capacitaciones, charlas como esto, lo importante que es que solamente a veces se brinda aquí en la ciudad, ¿no? Claro, sí, se hablaba también del tornado que afectó a la ciudad de Dolores hace algunos años atrás y cómo afectó eso a toda la ciudad y a muchas escuelas y cómo se debe actuar. Y son cosas sencillas, pero que uno ve la desinformación que hay en cómo poder prevenir todo eso y cómo actuar en esa situación específica, ¿no? Bueno, ya sea por parte de los niños, pero también se ve de parte de los padres que no saben cómo actuar así. Bueno, la recta final ya de este año, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de las escuelas rurales? Bueno, efectivamente, esta semana que viene, desde la Inspección de Escuelas y Centro de Tecnología, se están organizando actividades en torno a la movida Ceibal, que también van a participar algunas escuelas rurales de nuestro departamento, van a venir acá a Balthasar Brumia y a Bella Unión para mostrar actividades que han hecho en relación a la tecnología. Y desde el Centro de Apoyo Pedagógico y Diático para las Escuelas Rurales estamos ya organizando el cuarto coloquio departamental de Educación Rural, que es un evento donde se seleccionan 10 experiencias relevantes, digamos, que son llevadas adelante por los maestros rurales, donde ellos vienen y cuentan esas 10 experiencias, y comparten con los demás compañeros, y de ahí seleccionamos una para ir al coloquio a nivel nacional en Montevideo. Momento ahora, el Info 3 de Conocer la Cotización de la Moneda. Presenta Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. El dólar cotiza en alza a la compra 42.40 y a la venta 44.60. El euro estable a la compra 47.73 y a la venta 52.92. El real en baja a la compra 7.19 y a la venta 9.19. El peso argentino se mantiene estable a la compra 0.07 y a la venta 0.47. Presentó Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos.